Líder de la televisión en Honduras Frente a Frente con Renato Álvarez Frente a Frente presenta el tema del día Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente Esta mañana vamos a contar con la presencia del doctor Manuel Sierra De la doctora Elsa Palou Ellos nos han acompañado en casi, ha durado la pandemia Para analizarnos los datos georreferenciales que tienen Y hoy no será la excepción Yo los invito porque en efecto, desde la semana pasada En que salió el último de los informes Teníamos previsto para hoy que estuvieran los doctores Palou y Sierra Justamente analizándonos estos datos Pero también el jueves ocurrió algo Al programa TN5 nos llamó el abogado Marco Bográn De Inves Honduras Haciendo un llamado público al CNA, a la Cámara de Comercio Industria de Cortés y algunas otras instituciones Para que pensando en Honduras Reflexionáramos sobre los temas de transparencia Bueno, yo le acepté el reto y le digo muy bien, le digo Se trata de Honduras Por lo menos yo Usted está pidiendo apoyo al gobierno No se trata de apoyo no al gobierno en el caso de un periodista Porque nuestro deber es informar, le digo Nuestro deber es informar Pero yo asumo que todos los que usted ha enumerado públicamente O ha mencionado públicamente Están dispuestos a tener una comparecencia, le digo Ya que usted hace el llamado Yo solo le pongo como condición Pensando en Honduras Entonces le relaté un párrafo del comunicado de la conferencia episcopal Así que le dije Si quiere el lunes Pues el lunes hacemos el programa Y en efecto, así va a ser Aunque él prometió presencia Aquí física Es decir, comparecencia presencial Pero ayer a las últimas horas Dijo que tenía una conexión con Corea No sé de las Coreas cuáles Y la del norte, la del sur No sé si era Taiwán Para la compra de algunos insumos En todo caso nos ha prometido Que estará vía Sky con nosotros De eso se trata Honduras De eso se trata Honduras Cómo tratar cada quien desde su trinchera Contribuir a evitar la propagación de esta pandemia Siempre pensando en Honduras Pensando en la salud de todos Pensando posteriormente en la economía Hoy no sé por qué razones He visto un poco más de carros Un flujo mayor que de costumbre En las calles de la ciudad Por lo menos las calles donde transité Entiendo que sigue en vigencia El cero y el uno Para... perdón El uno y el dos para hoy lunes Dos y tres para el martes Tres, cuatro miércoles Cinco o seis Tres, cinco o seis Jueves Siete o ocho El viernes El viernes terminamos con el cero Nueve y cero Nueve y cero Sí, nueve y cero Así que... Pero mire más flujo Mire más flujo hoy En algunas calles de la ciudad Así que dejo con esta premisa simple en pantalla Pero profunda En un programa que sé que será de su interés Por la información y el nivel de concienciación Que siempre ejercemos desde estos programas de Televisión Adelante, Gabriel Andino Gracias, licenciado Buenos días Y es que el tema es sencillo Van de la mano Coronavirus y transparencia Es el tema de este lunes 20 de abril Para que usted pueda participar con nosotros A través de nuestras redes sociales Arroba Frente a Frente HN Trasladar sus consultas Sus experiencias O sus comentarios En Twitter y Facebook Arroba Frente a Frente HN Cuentas certificadas Con el tema de este lunes Coronavirus y transparencia Frente a Frente presentó El tema del día Aquí con nosotros Y justamente En este lado del set Si los podemos tener a los dos juntos Los doctores Manuel Sierra Y Elsa Palau A quien les doy las gracias Por comparecer de nuevo al programa Gracias doctora Gracias doctor Buenos días Aquí en el lado izquierdo Está el jefe de la unidad de investigación Del Consejo Nacional Anticorrupción Odir Fernández Gracias Odir Bienvenido Muchas gracias Buenos días En San Pedro Sula En San Pedro Sula estará el presidente De la Cámara de Comercio e Industria De Cortés Pedro Barquero También estará Con otra conexión Marco Bográn De Inves Así que Creo que vale la pena Hoy es lunes Comenzar a escuchar A los doctores Palau Y Sierra Toda la información actualizada Que tienen Sobre esta pandemia Podemos tener Noticias que nos esperancen Doctora Doctor No por ahora No por ahora No por ahora Comencemos Comencemos ¿Por qué? Bueno Trajimos una presentación Que no sé si podemos Sí Empezar a verla De cómo está el mundo Cómo estamos en Honduras Para que pudiéramos iniciar Si quiere Vayamos con algunos elementos adicionales Ya vamos a tener las gráficas Bueno Tenemos más de 2 millones De personas infectadas En el mundo Más de 166 mil muertes En Honduras 477 aproximadamente Personas confirmadas Tenemos 46 muertes Entonces Estamos todavía En espera de llegar Al pico de la pandemia En términos generales Les podemos decir Que con los trabajos Que hemos hecho En la plataforma Ya con más de 25 mil Encuestas revisadas Y además de revisar Todos los resultados De las pruebas de PCR Hechas hasta el momento En Honduras Si nos comparamos Con Centroamérica Somos el tercer país Con más número de casos Pero el país Que menos pruebas Ha hecho Y que más mortalidad tiene Aparte de eso Podemos decir Que tenemos cerca del 15 Al 20% De la población Infectada Y eso significa Más de un millón De personas infectadas Si nosotros Vemos la literatura Internacional Que nos dice Que el 80% Está sin síntomas El 10% Síntomas leves Hay un 5% Que puede complicarse El 5% De un millón Entonces Usted puede ir Haciendo los números Eso es lo que Podemos esperar En cuánto tiempo En aproximadamente Cinco semanas Finales de mayo Principio de junio Eso así En términos Bien globales Y ahora sí Vamos ya con las gráficas Para que la población Comprenda mejor El planteamiento De los doctores Elsa Pablow Y Manuel Sierra Esta mañana En Frente a Frente Doctor Sierra De hecho En esta gráfica Presentamos Renato A la izquierda Los datos Que compartimos En el último Programa de televisión Y luego 11 días después Prácticamente En aproximadamente Unos 12 a 13 días El número de casos Se ha duplicado En el mundo O sea Lo cual es alarmante Y volvemos hacia atrás Y luego Algunas cosas interesantes O sea Estados Unidos Duplicó El número de casos Ya sabíamos Del caso de España Italia Francia Sin embargo Alemania También es un país Que aparentemente Tenía la epidemia Controlada Y se ha disparado Últimamente El Reino Unido Pasó casi De una posición Sexta A una posición Quinta Duplicando también Los casos China Que hasta había Celebrado Que había controlado La epidemia Sin embargo Faltan las Segundas oleadas En el resto De las ciudades De China O sea Se está levantando Y un nuevo país Que era uno De los que menos Casos tenía En el Asia Que es Rusia Actualmente Ya se ubica Entre los primeros Diez Con cerca De 50 mil Casos O sea Esa es La realidad De un mundo Que es completamente Susceptible A un virus A un virus Completamente Nuevo Inexorablemente El 100% De la humanidad Nos vamos a infectar Tarde o temprano O sea La única Salvación Que tenemos Frente a este problema O es una vacuna O es un tratamiento Específico Mientras tanto Lo que nos resta Es cuidarnos Guardar las medidas De bioseguridad Que nos han estado Repitiendo Y sobre todo Respetar Las normas De contención La siguiente ¿Cómo amaneció América? O sea Porque siempre Vamos en ese orden Entonces Las noticias Para América No son No son nada buenas También Estamos ya cerca De los 900 mil casos Si ustedes miran A la izquierda Según el reporte De la Pan American Health Organization La Organización Panamericana De la Salud Hay coronavirus En todos los territorios De las Américas Lamentablemente Estados Unidos Es el que El que va a la cabeza Con Más del 90% De los casos Sin embargo América Latina Ya supera Los 100 mil casos Y Cerca de unas 6 mil muertes Acumuladas solamente En América Latina Y en Honduras Que es lo que La doctora Elsa Nos acaba de compartir El último reporte De anoche Si quieren La siguiente Este fue el reporte De ayer Este es de América La siguiente Porque ya de eso Lo hablamos En la siguiente La doctora Bueno en Honduras 477 casos confirmados Y ustedes ven La curva ascendente Seguimos subiendo No hay para nada Evidencia Que vayamos disminuyendo La que sigue Por favor En la siguiente En la siguiente Diapositiva Lo que hablábamos De la comparación Con Centroamérica En número de casos Panamá tiene más casos 3 mil 751 Comparado con Honduras Que en ese momento Eran 426 casos Pero vámonos A la penúltima Columna Es la tasa La tasa de pruebas Por millón De habitantes Los panameños Están haciendo 3 mil 906 pruebas Por millón De habitantes Honduras Es el que menos Ha hecho 203 pruebas Por millón De habitantes Y vámonos Al porcentaje De letalidad Las muertes En ese momento Estábamos en 8.21% Últimamente subimos A 10% Somos el país Con mayor letalidad En Centroamérica La que sigue Por favor Para que demos Tiempo a los demás También Bueno Este cuadro Nos dice Que tomando en cuenta Los datos De PCR En tiempo real Hecho por el laboratorio De virología ¿Cuánto tiempo pasa Desde que la persona Inicia los síntomas Hasta que Tenemos el reporte Del resultado Es aproximadamente 8.2 días Eso es un tiempo Demasiado largo En 8 días Que esa persona Se asegura Si tiene o no el virus ¿A cuántos pudo haber contagiado? Y si debimos O no aislarlo Tenemos que Tomar medidas Para tratar de disminuir Esos tiempos ¿Y cuáles pueden ser Esas medidas? Bueno Lo que se está hablando De que en San Pedro Sula Hay otro laboratorio Lo que habíamos recomendado Hace más de un mes De que se pudiera Trabajar en conjunto Con los laboratorios privados Porque necesitaríamos Tener al menos 7, 8 laboratorios Haciendo pruebas ¿Cuánto necesitamos Hacer al día? Al menos 2.000 pruebas Si pudiéramos 3.000 pruebas diarias ¿Y cuántas hacemos? 80 70 70 120 ¿Verdad? Entonces ahí vemos El reto de cómo Aumentar eso La siguiente diapositiva Por favor Esta nos habla El porcentaje De positividad Que tenemos En el país En los diferentes Departamentos Miren Cortés 36% de positividad De las pruebas Los que llegan Y Lempira 33% Se identifican Cuatro focos De transmisión Del virus Bien identificados En Honduras La zona norte Con los departamentos De Cortés y Lloro Tiene un 33% De positividad La zona atlántica Que comprende Los departamentos De Atlántida y Colón 18% De positividad La zona occidental Que tiene Santa Bárbara Lempira y Copán 20% De positividad La zona central Que comprende La Paz Comayagua Y Francisco Morazán 7.2% De positividad Pero creemos Que ese 7.2% Es porque Actualmente Se están Canalizando Más las pruebas Hacia la zona norte Donde tenemos Más problemas Si hacemos Más pruebas En la zona central Probablemente Ese 7% Suba La siguiente Por favor Aquí tenemos La cantidad De personas Positivas Y en las edades Mire Como tenemos Hay más Una Los hombres Tienen mayor prevalencia Que las mujeres 21.9% De hombres 16.5% Perdón De mujeres Pero mire Gente joven El grueso De la gráfica Está en personas Antes de los 60 años De edad La siguiente Gráfica Por favor Esto Nos caracteriza Los síntomas En los casos Detectados En las personas Diagnosticadas Ya con SARS La presencia De síntomas Que vimos Si vemos De mayor a menor Tos Fiebre Dificultad Dificultad Para respirar Y dolor De garganta Son los síntomas Más frecuentemente Asociados En las personas Que han resultado Positivas En la siguiente Gráfica Por favor Aquí vemos Estas son Las llamadas Telefónicas En su primer gráfica A la izquierda Nosotros vemos Una línea Punteada Que va Hacia abajo Este es el número De personas Sin síntomas Va disminuyendo El número De personas Sin síntomas En la gráfica De en medio Son las personas Que tienen síntomas Respiratorios Moderados Por fecha De llamada Esto es ya Analizando Más de 25 mil Encuestas Va hacia arriba Y en la última Gráfica A la derecha Es el porcentaje De personas Con síntomas Respiratorios Severos Por fecha De llamada También va Para arriba Entonces Estamos subiendo En la curva Estamos teniendo Más casos Con menos personas Sin síntomas Y más personas Con síntomas Moderados Y severos La siguiente Gráfica Por favor Aquí Tenemos que El fallecimiento En el momento Que hicimos Este análisis Que fue Al viernes De la semana Pasada Jueves De la semana Pasada Tenemos que De las 413 Personas reportadas Habían 29 Fallecidos Para un 7% Sabemos que En este momento Ya estamos En un 10% De los que Fallecieron Podemos ver Que de 23 A 40 años Era un 27.6% De 41 A 49 años Un 13.8% De 50 A 59 Un 17.2% De 60 A 69 27.6% O sea La mayoría Son menores De 60 Luego Tenían síntomas O no Las personas Que fallecieron Ninguno Estaba sin síntomas Todos tenían síntomas Y algo importante De los síntomas Que más vimos Fue Tos Fiebre Y luego Tenemos El dolor De garganta Fueron 3 De los síntomas Con que empezó La mayoría De la gente Que falleció Tenían o no Tenían otras Enfermedades Vemos que sí ¿Verdad? En esta gráfica Podemos ver Que el 20.7% Tenía hipertensión El 24 Diabetes Melitus O sea Era más frecuente Diabetes Que hipertensión El 13.8% Tenía cardiopatía El 6.9% Obesidad Y clínicamente Estamos viendo De repente Más personas Con obesidad Y que se complican Un poco más El 51.7% Tenían una A dos patologías Simultáneamente ¿Verdad? La que La siguiente Por favor El proporción En personal De salud Esto es Interesantísimo ¿Verdad? ¿Cuántas personas De la gente Que trabaja En salud Se está contagiando? Personal de enfermería Tenemos ahorita Un 23.3% De las enfermeras En el sistema De salud Con infección Comprobada 37 muestras De 159 examinadas Personal médico 26 muestras 26 muestras De un total De 176 Para un porcentaje De positividad De 14.8% Otro personal De salud 8 muestras Positivas De 71 examinadas Para un 11.3% O sea Estamos Con 23.3% De enfermeras Revisadas Positivas Con el 14.8% Del personal Médico Revisado Positivo Y otro personal 11.3% Esto es una muestra ¿Qué nos quiere decir esto? Tenemos que revisarlos A todos Porque si tenemos Médicos Y enfermeras Infectados Ellos mismos Pueden contagiar La gente Que llega Por otra enfermedad Entonces Es fundamental Las pruebas En el personal De salud Y se tienen que hacer De forma periódica Así es Que sea Continua Al personal Y el personal Que vaya saliendo positivo Tiene que ser extraído Y mandado a su domicilio Para que no se convierta El hospital En un foco De transmisión activa Así es La siguiente diapositiva En policías Y militares Es increíble Mire 17 muestras De un total De 40 Para un porcentaje De positividad De 42.5 Nosotros hemos propuesto Ya días Que se hagan Las pruebas De la que tengamos Sea el PCR Que creo que ya vamos A tener finalmente Los kits de extracción Poder hacerlo En policías En militares En personal de salud Y en las áreas Donde tenemos Más Personas infectadas Con un 42.5% De la muestra Yo miro a Renato Un poco preocupado Pero Los datos reflejan O sea Focos de transmisión Ya en todos los rincones Del país Diversas poblaciones Alcanzadas Personal de salud Con cifras altas En las enfermeras En el personal médico En el personal de apoyo Los policías Que han sido examinados Casi la mitad de ellos Positivos por COVID Entonces eso Nos hace reflexionar Sobre la situación Realmente Peligrosa Que vivimos En el país La importancia De mantener Las medidas De contención Todavía Y no liberar Zonas del país Hasta que no dispongamos De pruebas Que nos garanticen Que zonas Se pueden liberar Y que zonas Todavía Necesitan Mantenerse Bajo contención Así es Tenemos otra Diapositiva Que si podemos ver Por favor Bueno Tomando en cuenta La tasa de crecimiento De positividad Y usando una herramienta Predictiva Que es un modelo De regresión lineal Hemos trabajado En consenso Con un especialista Brasileño Un PHD En bioestadística Para que nos ayude A analizar todo esto Y se estima Que en un lapso De 50 días Que es finales de mayo Primera semana de junio Se puede alcanzar Una tasa de infección De 15% En la población general De los 9 millones Que somos De los 9 millones Póngale un millón fuera De los 8 millones De los 8 millones Y ahí tenemos las cifras En la siguiente En la siguiente Diapositiva Manuel si quiere seguir O sea Hemos probado diversos modelos O sea Este es un modelo Que es un modelo De regresión bien simple Hemos probado Modelos lineales Compartamentales Que son un poquito Más complejos También probamos Un modelo Que se llama Bayesiano Que es una teoría De probabilidad Condicionada Y todas Más o menos Coinciden Si tuviéramos Más o menos Un 20% De tasa de infección Que nosotros Consideramos Que es bien conservadora En los 3.5 millones De personas Que viven En los centros urbanos De Honduras Tendríamos 700 mil personas Infectadas Con el SARS-CoV-2 80% Van a ser asintomáticas O con síntomas leves Equivalentes A 560 mil personas 15% Con síntomas severas Que requieren Hospitalización Equivalentes A 105 mil personas 5% En estado crítico Que requieren Ser ingresadas A UCI Equivalentes A 35 mil personas Y 25% De ellas Requerirían Ventilación mecánica Equivalentes A 8 mil 750 personas Siguiente Siguiente Tomando en cuenta La disponibilidad De camas En UCI Y las salas De hospitalización En Honduras Estima Que el 95% De las personas Que requieran Unidad de cuidados Intensivos Van a morir O sea Más o menos Unas 33 mil personas Y hasta un 50% De las personas Que tengan Síntomas severos Y que requieran Hospitalización O sea Aproximadamente 52 mil personas Nos habla De una cifra Entre unos 75 mil A unos 85 mil Muertes Posiblemente Que ocurran En los siguientes Meses En el país Si no se toman Las medidas Y se Intensifican A las medidas De contención Y de precaución Y de bioseguridad En el país Y estas son Las recomendaciones Que nosotros Hacemos En base a Esas consideraciones Doctora Ahora Ningún país Hasta el momento Lleva esa cantidad De muertes ¿Verdad? Estados Unidos Es el mayor No sé Si ya pegó A los 40 mil Está cerca Está cerca Con la capacidad Con la capacidad De ellos De salaria Y de infraestructura Que tiene Este es un escenario Que no es que nosotros Decimos Se van a morir Los 55 mil Este es un escenario Factible En base a los datos Que tenemos Hasta este momento Y creo que la responsabilidad De todos Es tratar De que no llegara A este escenario De disminuir Las posibilidades Y la manera Ni Odir Se mantiene ¿Verdad? Se van a dar Dios quiera Que no Si se llegan A dar Entonces la mayoría De esas personas No lograría Sobrevivir Porque simplemente Nuestro sistema De salud No tiene La posibilidad De manejar Estos números Y eso es lo que hemos visto En varios países Países con sistemas De salud Robustos Ahora ¿Qué cosa es esperanzadora? Que los tratamientos Actuales Después de las autopsias Hechas en Italia Después de las autopsias Hechas en Estados Unidos Han dado Un tiro de gimón Un golpe de timón Del tratamiento ¿Verdad? Y ahora la idea Es tratar de evitar Que los pacientes Lleguen a UCI Como con tratamientos Antiinflamatorios Con tratamientos Para las trombosis Y eso es algo Que estamos trabajando El jueves y viernes Trabajamos En un cuadro De manejo Que propone esto A los colegas En base a la última Evidencia científica La idea es Que la gente No llegue a UCI Que la gente Mejore Antes de llegar a UCI Y para eso Los resultados De las autopsias En Italia En Estados Unidos Son fundamentales Y han dado un cambio En el manejo ¿Verdad? De la enfermedad Hemos platicado Con los colegas Que están manejando Pacientes en San Pedro Sula Y nos dicen Si en efecto Doctora Estamos ahorita Haciendo esos cambios Y hemos visto Que hay una respuesta Hay una mejoría Eso es esperanzador Y también es esperanzador El hecho De que si nosotros Mantenemos Vaya Supóngase que Por razones económicas El país abre Pero cada persona Tendrá que cuidarse A ella misma Y a su familia Tendrá que buscar La forma De cómo cuidarse ¿Verdad? Porque estos son Los escenarios posibles Le digo Hasta hablando Mostrándole los datos A este señor Con un PH de envío Estadística Muy reconocido En Brasil Estos son los escenarios Correcto Entonces 35 mil Que requerirían UCI Sigamos con Con esa gráfica Pero solo Tenemos 150 Respiradores mecánicos O sea Que si se plantea Este escenario Solo 34 mil 850 Personas Se quedarían Sin UCI Porque no las hay Porque no hay Solo podríamos atender De 35 mil 150 Y el número De días De hospitalización Es de 14 días Más o menos En unidad De cuidados intensivos O sea Que no hay Reemplazo Y con el nuevo Tratamiento Ha bajado a 7 días Y a 7 días Pero acuérdese Que en UCI No solo hay COVID En UCI Hay personas Que tuvieron accidentes Que se enfermaron De trombosis En los pulmones Que se infartaron Y tuvieron que Hacerse procedimientos Cardíacos O sea Las camas de UCI No son solo Para COVID Esas 150 camas Es para todo Si Hace unos dos meses Cuando comenzaron A hacer proyecciones Viene Mario Holanda Y me dice Mire Le tengo una exclusiva Hay un estudio Que dice Que el peor escenario Para Honduras Será entre 30 y 40 mil muertos No hombre Le digo Como nos vamos a aventar Con esa cosa Le digo Quien hizo este estudio Mario Holanda Le digo No profesionales De la universidad Pero como pueden proyectar Este montón de muertos Mario Hace dos meses Todavía Todavía no había venido Aquí la cepa Y mire como son las cosas Así es Mire como son las cosas Así es Y aquí tenemos Algunas recomendaciones Para tratar de evitar Que estos escenarios Se den Entonces Aquí tenemos Al personal de salud Realizar encuestas De síntomas respiratorios Y pruebas Para determinar infección Por SARS ¿Verdad? De forma periódica Todo el personal Retirando A aislamiento domiciliario A los que salgan positivos Y a manejo temprano De los que tengan síntomas Si los dejamos ahí El mismo médico La misma enfermera Puede contagiar A más pacientes Uso obligatorio De mascarilla N95 En el 100% Del personal Que presta atención En salud En todas las unidades Sobre todo En el noroccidente Y en los hospitales Del resto del país Uso obligatorio De equipo De protección personal En el 100% Del personal Que da atención En salud Sobre todo En las emergencias Las salas de COVID Las salas de cuidados intensivos Instruir al personal De salud De la CESAL Y del seguro social Para que reporten Los casos atendidos A nivel nacional Con sistemas respiratorios Los fallecimientos A las plataformas Que tenemos Porque eso va a ayudar A que podamos Afinar pronósticos La siguiente diapositiva Por favor Son las recomendaciones Ahí están Y a la población general Difundir masivamente El uso de la plataforma Telefónica Para identificar De forma temprana Casos con síntomas Que requieran asistencia Y agregados Geoespaciales Que guíen Los estudios De prevalencia Nosotros con esta plataforma Podemos decir En que aldea En que ciudad En que cuadra Están las personas Que tienen los síntomas Eso le tiene que ayudar A salud Para saber a donde Tiene que actuar Y además A donde tenemos Que ir con las pruebas Hacerle las pruebas De inmediato Honduras Necesita hacer De 2000 a 3000 Pruebas diarias Si quiere saber Como está realmente Y necesita hacerlo En el norte Necesita hacerlo En el occidente Y también En la región central Que son las tres áreas Del país Más complicadas El acceso a pruebas De diagnóstico rápido De anticuerpos Y PCR En la población Es fundamental Las pruebas De anticuerpos Están diseñadas Prácticamente Para tamizaje En grupos poblacionales Y al que sale positivo Documentarlo con PCR Y los países Con más recursos Pues hacen PCR A todas estas poblaciones En estudio Fortalecer La estrategia De contención En los cuatro Focos geográficos De transmisión Estamos hablando La zona norte La zona occidental El centro del país Uso de mascarilla Obligatoria En lugares públicos Lavado frecuente De manos Con agua y jabón Y en caso alterno Con alcohol gel Realizar un mapeo De la prevalencia De infección Por el virus SARS-CoV-2 A través de PCR Y pruebas rápidas Y la que Creo que era La última Esa es la última Sí Y esto nosotros O sea No queremos sonar Apocalíptico ¿Verdad? Pero en realidad Esto es Hemos hecho Varios modelos Matemáticos Hemos Investigado Con gente Con PHD En estas áreas En otros países Y esto es Esos son los números Queremos disminuir Esos números Yo sé que no es fácil Yo sé que Se necesita Que la economía No colapse Porque en el mundo Entero está colapsando Se prevén Crecimientos negativos En todo el mundo Según escuchaba Los economistas En Honduras En Honduras El peor escenario Es un decrecimiento De hasta 13% O 3% En el mejor De los casos Pero bueno Estos son los números En cuanto a salud ¿Verdad? Y tenemos que buscar Una forma La forma más racional Creemos es Hagamos pruebas En estos lugares Que sabemos Que tenemos problemas Y en base A resultados De pruebas Decidamos Donde se afloja Y donde se aprieta Porque esa sería La manera Más científica De abordar El problema Ya sabido ¿Cuándo Se van a aplicar Ya esos PCR Que trajo El Banco Centroamericano? Pues hasta Sí Que regaló El Banco Pero también El Estado Según entiendo yo Compró Más pruebas De PCR El problema Que no estaban Los kits de extracción Pero según entiendo Ya van a venir Esos kits Nuestra recomendación Es Hacerlos De inmediato Y donde Hacerlos En San Pedro Sula En Cortés En Atlántida En Lloro En Colón En Tegucigalpa En personal De salud En policías Y en militares Como Como personas Prioritarias Como personas Prioritarias Porque es impresionante Ese dato que ustedes dan De los policías Casi la mitad De las 42 pruebas Y casi la mitad De los infectados Sí De los que se muestraron Por tanto Hagámosle a todos A ver como andan todos Y lo esperanzador Son los medicamentos Para evitar Inflamaciones Los tratamientos Para evitar Inflamación El manejo De la trombosis Generalizada Que fueron los hallazgos De autopsia En Italia En Estados Unidos Ese tratamiento Redireccionado Se ha visto Que ha disminuido La mortalidad Ha disminuido La necesidad De UCI Los países pobres Hace poco salió Una publicación Los países pobres Como nosotros Nos recomendaban Miren No se esfuerzan En tener todos Los ventiladores mecánicos Va a ser imposible Para ustedes Va a ser imposible ¿Qué traten de hacer? Traten de que la gente No tenga que ir a UCI ¿Por qué? Porque ustedes No tienen suficiente UCI Y en efecto Con los nuevos tratamientos Eso es lo que se está tratando De hacer Precisamente Hoy saliendo De este programa Vamos a ir a afinar Las propuestas Que tenemos Tomando en cuenta Esos nuevos tratamientos Para presentárselas A los colegas En el país Y que podamos lograr Que la Manejar a la gente Más temprano Con los nuevos esquemas De tratamiento Para evitar Las personas Que necesitan Yo quiero recalcar Algo que Que la doctora Elsa También está enfatizando Y es el manejo temprano O sea Nosotros queremos Que la plataforma Telefónica Se convierta En un instrumento Temprano De detección De personas Con síntomas respiratorios Es una plataforma Completamente gratis Las direcciones Las comparten Constantemente En la televisión Desde el momento Que usted llama A esta plataforma Usted está siendo Georeferenciado Está siendo registrado En una base de datos Está conectada Con el SINAGER Con un call center Donde hay médicos A las 24 horas Y en el caso De que usted tenga Síntomas respiratorios Un médico La va a llamar La va a evaluar Y va a decidir Si usted necesita Ser ingresado En un hospital Necesita ser evaluado Necesita una ambulancia Que lo lleve A un centro Más complejo Pero lo más importante Que nosotros estamos apostando Como dice la doctora Elsa Palau Es al manejo Temprano en casa Evitando la necesidad De que la gente Se hospitalice Y que vaya a UCI Entonces es importante Que la gente Colabore con nosotros Porque en estos momentos En que estamos en contención Es bien difícil La comunicación Pero el 95% De los hogares Tienen un teléfono Móvil Un teléfono celular Entonces por favor Comuníquense Pueden llamar Cuantas veces quieran Y el sistema Está completamente A disposición De la población ¿A dónde es que se comunica La gente? Se comunica A www.encuestasonduras.com Lo puede hacer Desde celulares Y lo puede hacer Desde tablets O computadoras Queremos dejar bien claro Algo Nosotros no somos gobierno Nosotros somos Un grupo De personas Infectólogos Epidemiólogos Que trabaja En la plataforma Georreferenciada Que prestó Ingeniería Gerencial Entonces Si nosotros Según nuestros hallazgos Los comunicamos Y les sugerimos Al Estado Creemos que hay que hacer esto Que hay que hacer aquello El Estado decide Si acepta o no Las sugerencias Y me parece Que eso es Importante de aclarar Y es loable Lo que hacen Los médicos Que están en la plataforma La doctora Palo O el doctor Sierra Trabajan por el bien De todos nosotros Adonoren Ellos no ganan Absolutamente nada Simplemente Su conocimiento científico Lo ponen al servicio De Honduras En esta pandemia Así que Yo los invito Para que Ustedes Se conecten Con esta plataforma Y les den toda la información Porque en algo Nos va a servir Si había noticias Esperanzadoras Si claro Si hay noticias Si hay noticias Esperanzadoras Y es ese tratamiento Para evitar Que la gente progrese Y se agrave Que medicamentos Son los que Bueno Hay varios tipos De medicamentos Antiinflamatorios Primero Nosotros tenemos Que detectar Exámenes de laboratorio Que nos dicen Aquí está habiendo Un problema Inflamatorio severo Hay unos exámenes Que se llaman Proteína C reactiva Ferritina Dimerodé Otro que se llama Interleucina 6 Que tratamientos Podemos dar ahí Hay unos Que se conocen Como tocilizumab Esteroides También cuando tenemos Problemas de coagulación Con dímero de alto El uso de Heparina De bajo peso Molecular Que eso Nosotros ya Lo estamos poniendo En los cuadros Resumidos Que le vamos a proponer A los colegas Para que lo vean Y lo puedan aplicar Cada quien A su paciente Siguiendo su criterio Médico Y esos medicamentos Si los tenemos En existencia En el país ¿Verdad? Si Y le hemos sugerido Al gobierno Que compre De esos medicamentos En cantidades Importantes Porque puede ayudar Se hizo Estamos también Empezando A proponer Un protocolo De investigación Con el uso De microdacin Microdacin Es ácido Hipocloroso Es una solución Hiperoxidante Que tiene Radicales de cloro Y de oxígeno Libre Que en el laboratorio Se ha visto Que funciona Contra varios virus Virus de influenza Otros coronavirus Incluido El SARS-1 El que tenemos Circulando ahorita Es el SARS-2 ¿Verdad? Pero tienen Bastante similitud Genética Entonces Nosotros Estábamos Proponiendo Y queremos Hacer una Investigación Sobre eso De poderlo Utilizar En personal De salud En policías En militares Para tratar De que Los cuadros Sean menos severos Y que puedan Mejorar Su situación Hay bibliografía Abundante Sobre esto Más de 20 Artículos Científicos Que respaldan Esto Y creemos Que son De las cosas Que podemos Hacer como Hondureños Intentando Evitar Que los hospitales Se llenen Se aglomeren Esta contención Y todo lo que Estamos proponiendo Lo que pretenden No es erradicar El virus Eso es imposible Ahorita Es suavizar La curva Que no lleguen 33 mil personas De un solo Al sistema De salud Que vayan Llegando poco A poco Para que el sistema Las pueda manejar Bueno Muchas gracias Doctor Manuel Sierra Muchas gracias Doctora Elsa Palov Yo los invitaría Para que se quedaran A dos horas Pero entiendo Que ustedes Van a hacer estudios Para socializarlos Con sus colegas En todo el país Por el bien De nosotros Bueno Ustedes deciden Si se quedan O se van Podemos esperar Un rato Yo disfruto También Muy bien Porque aquí tenemos En el set A Odín Fernández Del CNA Tenemos Allá Marco Bográn De Invest Tenemos a Pedro Barquero De la Cámara de Comercio Industrias de Cortés Se suma Carlos Hernández De la SJ Recuerden El título Del programa ¿Verdad? Han escuchado la exposición De los médicos Y transparencia Ahora vamos Con el asunto De transparencia Porque esto va Simultáneamente Si vamos a salir De la crisis Que salgamos Ya Son irreversibles Los daños Ya hay muertos La economía Se ha dañado Pero con El menor impacto Negativo posible Que es lo que Queremos evitar Que salgamos Con los menos casos De corrupción Posibles Que se nos pierda La menor cantidad De dinero Porque tanto Le cuesta A Honduras Conseguir dinero De eso se trata De ser Preventivos Y a eso nos proponemos También nosotros Desde estos medios De comunicación Así que muchas gracias Por quedarse Vamos a la pausa El reporte del tráfico Sula Y esto es lo que estamos Obteniendo como resultado La plataforma Está indicando Que tenemos Tránsito vehicular Ligero Digamos en toda La avenida Circunvalación El bulevar Del sur Desde Chamelecón Observamos un poquito Más allá El sector De Búfalo Cortés Villanueva Estos sectores Que están En confinamiento Permanente Porque Han sido Un foco fuerte De esta pandemia También estamos Circulando ahora Con el satélite Sobre el bulevar Del norte Ahí frente a estos Sectores del Instituto Hondureño De seguridad social Bulevar del norte Bueno No hay alertas Fuertes De tránsito vehicular Pesado Solamente Tránsito ligero Por eso no Pues tenemos La cantidad de alertas Que normalmente observamos Y esta información Llega a ustedes Por cortesía De Banco de Occidente Occidente en línea Y Occidente móvil Recuerde usted Que si usted tiene La app De Banco de Occidente En su celular No tiene ni siquiera Que salir de casa Porque ahí puede ser Transacciones Completamente gratis Así que todos A bajar la app De Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos el grande Del mañana El reporte del tráfico Fue presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos el grande Del mañana Le reiteramos El tema de hoy Coronavirus Y transparencia Y de inmediato Leemos algunos De sus comentarios A través de nuestras Redes sociales Arroba Frente Afrente HN La página Paz Y Seguridad HN Comenta En arca abierta Hasta el más justo Peca Dice el dicho Pero la verdad De todo Vivimos en una sociedad Que se deja vivir Por el chichi El chisme Y el chiste Todo aquel que robe Debe pagar Todo aquel que denuncie Debe presentar Las pruebas No es correcto No es correcto Andar acusando Solo porque sí Yo le hago una sugerencia Que ni siquiera Hemos comenzado Con el tema De la transparencia Entonces mejor Esperemos Que la gente Comience a debatir Sobre transparencia Y luego Aceptamos Los mensajes Correcto Hay muchos mensajes Para los doctores También presentes Así que Vamos a esperar Y yo sugeriría Con todo respeto A la población Escuchar primero A Pedro Barquero A Carlos Hernández A Marco Bográn Y a Odir Fernández Del CNA Miren Lo primero que voy a decir Como yo soy el moderador Del programa Yo no tengo bandera política A mí lo que me interesa Es seguir El ejemplo Por ejemplo De lo que hace Elsa Palou Manuel Sierra Y los médicos Que están en esa plataforma Trabajar por Honduras Yo sí gano aquí Obviamente ¿Verdad? Yo hago Yo hago una labor periodística Y aquí me pagan Pero El espíritu mío hoy No es Levantar una bandera política Estar a favor O en contra Si yo estoy En contra De la corrupción En eso Estemos totalmente Claro Yo no quisiera Que ni un centavo Que invirtamos En esta pandemia Se desvíe Porque nos cuesta Hacer dinero Para pagarlo Al erario nacional Y el país En deuda Cada vez Que contrata Un empréstito Un préstamo Así que la idea De nosotros Esta mañana Es trabajar Por la transparencia Enarbolar La bandera De la transparencia Pensando En Honduras Porque estamos Endeudados Estamos Hasta la coronía Y con todos Los préstamos Que estamos Contratando Vamos a quedar Hasta aquí Que el 40 50% De nuestro presupuesto Lo utilicemos Para pagar Servicio De la deuda Más adelante Y no lo invirtamos En las necesidades Eso es deloroso Y por eso Es que Yo quiero Que mis invitados Todos son Gente madura Gente que quiera El país Tomemos en cuenta Ese principio Vamos a ser Justos en el tiempo Nadie va a estar Más que otro Yo rogaría Sugeriría Por favor Que seamos Respetuosos En el tiempo Participaciones De tres minutos Debate Interactuar Para que el programa Sea dinámico La gente se ilustre Porque queremos Construir Verdadera opinión Pública Nadie quiere Que alguien Se aproveche Económica O políticamente De esta pandemia Porque el país Está pensando En salir De la crisis De salud Que el impacto Económico No sea tan Negativo Y volver Ya rápido A la normalidad Así que Dicho esto Solo permítanme Dos minutos más Para una nueva pausa Y voy a comenzar Con el invitado Aquí Y seguiremos Con las conexiones Que tenemos En este momento En Frente a Frente Pedro Barquero Marco Bográn Carlos Hernández Ya volvemos Bueno Hoy si Iniciamos Con la segunda Parte Del tema Le doy la palabra A Odir Fernández Bajo La siguiente Premisa ¿Cómo contribuye El CNA Con el Estado De Honduras Para que Las secuelas De la pandemia No sean Los Lo más Negativos Odir Bien Fíjense que Importante Los datos Que reflejan Los doctores El trabajo Que se ha venido Realizando La semana Anterior El Consejo Nacional Anticorrupción Emitió Un comunicado En donde Refleja Algunas cifras También Deplorables Pero Escuchando A los médicos Únicamente Se ratifica Esos conceptos Que se trasladaron La semana Pasada La verdad Que como CNA Estamos sumamente Preocupados Porque a pesar De esas cifras Que se están Escuchando De que los expertos Hoy por hoy Están hablando No se están Tomando las mejores Decisiones En el país Desafortunadamente Y en razón De ello La misma Semana pasada El Consejo Nacional Anticorrupción Emitió Un primer Informe Denominado La corrupción En el tiempo De COVID-19 Primera parte Y esto solo Es una ínfima Parte De las muchas Partes Que vendrán En los procesos De investigación La pregunta Puntual Como está incidiendo El Consejo Nacional Anticorrupción Actualmente Nosotros estamos Desarrollando Procesos De investigación Sin embargo Por parte Del Estado Ha habido Una total Exclusión Hacia el Consejo Nacional Anticorrupción ¿Una total qué? Exclusión Para poder participar En diferentes Procesos Debo de ser Bastante concreto Que la semana Anterior El CNA Solicitó Información Tanto a Copeco Tanto a Inves A la Secretaría De Salud Ha solicitado Información A diferentes Instituciones A la Secretaría De Finanzas Finanzas Ha proporcionado La información Inves Mandamos El martes A Copeco También el martes Sin embargo El día jueves CNA recibió Una notificación Por parte De Copeco En donde decía Que solicitaba El acompañamiento Y CNA Manifestó Su disponibilidad Para participar En ese acompañamiento Sin perjuicio De que se le entregase Toda la información Previa Porque Aquí tenemos Que partir de algo Si bien es cierto Los hondureños Tenemos que unirnos En los procesos De veduría De auditoría social Concretamente Ha funcionado La veduría social De parte de la ciudadanía Y lo podemos observar En varios procesos Que se han retractado Algunos funcionarios públicos Sin embargo No podemos olvidar Los actos de corrupción Que han venido ocurriendo Y están ocurriendo Actualmente Y desafortunadamente La falta de conciencia Por parte De estos funcionarios No escuchan Esos datos estadísticos Que hoy los expertos Están manifestando Entonces CNA ¿Qué es lo que realiza? Está realizando Procesos de investigación En los próximos días Notificará Otras partes De estos informes Que se están trabajando Desafortunadamente Renato Debo decirle Que el Ministerio Público Se encuentra en cuarentena El Ministerio Público Está cerrado Totalmente Para la recepción De estas denuncias Nosotros estamos Haciendo nuestro trabajo Ellos han manifestado De que finalmente Iban a intervenir Copeco Pero creemos De que los órganos Prosecutores Del delito Deben de hacer Una labor Mucho más grande CNA 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 De acuerdo a lo que establece La Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública Es el único veedor Calificado Y autorizado Para participar en esto Pero Ya nosotros Hemos solicitado Consultado A diferentes autoridades Gubernamentales ¿Por qué no involucran Exactamente por qué Crisis? Se nos viene encima Un tsunami Que va a afectar La salud Pérdida de vidas La economía Y el tema Confianza Es importante Las autoridades Tienen que hacer Las cosas De manera impecable Para poder generar La confianza En la población Que nos dé La tranquilidad De que las cosas Estén haciendo bien Y esa confianza Solo la vamos a tener Si se alinean Las acciones Del gobierno Con las recomendaciones De los expertos Es importante Seguir las recomendaciones De los expertos En salud Así como los expertos En cada área Otro tema importante Es la transparencia La transparencia Es parte de esa confianza Es necesario Cambiar los procesos En todas las instituciones Que están haciendo Compras en este momento E implementar Esos cambios De ahora en adelante De forma permanente Aún después de la crisis ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que Todo debe ser Completamente abierto Y completamente A la luz pública No solo parte del proceso Sino que todo el proceso Completo Por ejemplo Si yo trabajar En una empresa pública Y me tocara Comprar mascarillas Y sé que En dos o tres días Voy a comprar mascarillas Desde hoy Anuncio A todo el mundo A través de todas Mis redes sociales Los medios de comunicación Señores Dentro de dos o tres días Voy a recibir Cotizaciones Para comprar mascarillas Y lo voy a conocer Por todos lados Para asegurarme De recibir Ofertas Que me ayuden A elegir De la mejor manera En función de la calidad Y precio Una vez que reciba Las ofertas Previo a anuncio Público Públicamente También doy a conocer Absolutamente Todas las cotizaciones Toditas Para que eso Me ayude A tomar la mejor decisión Y asegurarme De que la gente Me está vigilando La mejor forma De actuar De manera transparente Renato Es cuando uno siente Que lo están vigilando Y luego Después se publica La toma de decisión Se publica La orden de compra Y luego se publica Todo lo que es La recepción Y los pagos ¿Qué es lo que pasa Ahorita? Ahorita estamos viendo Que se han publicado Las órdenes de compra Por ejemplo Invest Lo cual es muy bueno Esto nos ha ayudado A identificar Que han habido Algunas compras Con precios Que están fuera de mercado Y eso es necesario Entonces Evitar que siga sucediendo Primero necesitamos verificar Que las personas Que están pretendiendo Vender al Estado Realmente se dedican A ese rubro Porque en medio De una emergencia nacional No podemos estar Experimentando Renato Que una persona Que vende zapatos Se ponga a vender Equipo médico Eso es inaceptable Segundo Tienen que ser Empresas responsables También Con el capital suficiente Para poderle hacer frente A la compra y la venta No podemos estar Tampoco pretendiendo Que el Estado Le financie A estas personas La compra Y tercero También En lo que es El tema De la calidad Es el precio Por ejemplo La orden de compra Que vimos en TN5 En la semana pasada El tiempo de entrega Eran 10 días A mí me gustaría Consultarle a Marco Que lo tenemos en línea Si esos 3 millones Y medio de dólares De equipo Se lo entregaron El día de ayer Que se usó El plazo De los 10 días Y otro tema importante Si hacemos Todo el proceso Transparente Vamos a encontrar Mejores precios Yo ya tengo Información De una empresa Aquí en San Pedro Sula Que dentro de unas semanas Probablemente antes Del 10-15 de mayo Van a tener Las mascarillas Esas que caen En el 25 Que son las que se compraron A 100 mil empiras Las van a tener A 60 empiras Para la operación De mayoreo Y a 60 mil empiras Al detalle Entonces Tenemos que asegurar Comprar con la gente Que es experta En cada materia Y hacer todo El proceso Transparente Para evitar La pérdida De confianza De la operación Una cosita más Lo que ha pasado De aquí para Renato Es importante Hacer una auditoría Y deducir responsabilidades Sobre las personas Que han actuado mal Esas personas Que utilizaron Y que recibieron Órdenes de compra Sobrevaloradas Debe de investigarse Y debe de deducirse Responsabilidades Y debe de investigarse También si hay colusión Con gente Por parte del gobierno Para que también Dese de deducir responsabilidades De aquí en adelante Hay que cambiar Todo el proceso Y hacerlo Absolutamente Transparente Absolutamente Público Y que todo el mundo Quiera saber Qué está pasando En cada proceso Y tercero A esa obeduría social Se le tienen que sumar También auditorías Posteriores Después de la crisis Para asegurar Que todo se haya hecho De manera transparente En la medida En que todo el mundo Se sienta vigilado Renato Tanto los funcionarios públicos Como las personas Que le quieren Entender el Estado En esa medida Vamos a disminuir Las probabilidades De que metan las manos De forma equivocada Muchas gracias Carlos Hernández Renato Buenos días Y buenos días A todos Primero yo felicitar Y agradecer Como hondureño A la doctora Palau A Manuel Sierra Creo que El rol que ellos Están haciendo Es muy importante La evidencia Es vital Para toma de decisiones Y en este caso Particular Nos parece Nos parece que La investigación Científica Y todo el trabajo Que se está haciendo Es lo que debe Orientar Las acciones Que se deben hacer Para enfrentar Esta situación Y ellos ya nos dieron Algunas pistas Que me parece Que son importantes Nosotros tenemos Una premisa Y nosotros decimos La corrupción mata Pero en esta ocasión Decimos La transparencia Salva vidas Y lamentablemente No podemos desconocer Que a la historia De Honduras Nos ha dicho Que el sistema De salud Ha sido una De las víctimas Más grandes De la corrupción Diez, once años Hemos venido Nosotros trabajando Haciendo estudios Investigaciones Propuestas Que confirman Esta situación ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Bueno Nosotros creemos Y lo hemos venido Diciendo Como hondureños Y a partir De nuestro trabajo Y nuestra experiencia En Honduras Y en la región Hemos venido Haciendo propuestas A partir de Las últimas denuncias Que han pasado Yo de manera insistente He estado Contactando Al COPECO Para ver De qué forma Podemos acompañarles Y podemos asegurar Que los recursos Que se están invirtiendo Puedan hacerse De manera eficiente Lo mismo Lo mismo con Inves Con quien tenemos Una relación De trabajo Ya de muchos años Esta semana Ya firmamos Nuestro protocolo De entendimiento Para poder Acompañarles Haciendo la Aveduría Pero también Nosotros creemos Que hay otro tipo De acciones Que se pueden ayudar Para fortalecer La institucionalidad Y asegurar Insisto Hablamos de cantidades Muy grandes De dinero Pero después De escuchar A los doctores Ahorita Hablando De las proyecciones Es posible Que esto sea Limitado En relación Al gran problema Que tenemos Por lo tanto Tenemos que Hacer lo más Eficiente posible Y dos Y ya lo decía Pedro Y compartimos Totalmente Con él Tenemos que Generar confianza En medio De una crisis Como la que Nosotros Estamos viviendo La desconfianza Puede agudizar Más el problema Necesitamos Dar Luces Y todos Y yo creo Que aquí Es lo importante Todos los sectores Sector privado Sociedad civil Gobierno Tratando de Por un lado Haciendo el rol Que nos toca A nosotros De vigilar De cuidar Pero de parte Del sector Pública Hacer las cosas De manera Correcta Y el otro elemento Y lo hemos venido Diciendo Creo que se tiene Que ser implacable Con cualquier Persona Que en medio De esta situación Haga uso Indebido De los recursos Obviamente Y lo entendemos Pedro lo entiende Bien Marco lo entiende Bien Hay una guerra En el mundo La otra guerra Del mundo Es justamente Esa guerra De mercado Que no podemos Desconocer Es más Aquí en Honduras Y hay Ya evidencia Sobre eso La sobrevaloración En momentos De emergencia Tristemente Hay malos Empresarios Como malos Funcionarios También Que a veces Se aprovechan De esta situación Hablaba con un Funcionario Que compró Unas mascarillas Y creo que El CNA Lo tomó Como referencia Pero ese mismo Funcionario Me decía Estamos preocupados Porque una semana Después A esa misma Empresa Que nos vendió Un precio Una semana Después Nos vendió Un precio Superior A lo que Otra dependencia Del gobierno Había comprado Esa situación Creo que se resuelve Con transparencia Pedro ha dado Algunas ideas Que me parece Que serían buenas Y poder generar Una competencia Sana Cuidando los recursos Obviamente Que nos pertenecen A todo Pero también Evidenciando Aquellos que pueden Tener prácticas Que en este momento Positivas Y por último Tal vez decir Desde la SJ Hemos estado Trabajando Con el Instituto De Acceso A Información Pública Toda la semana Santa La semana pasada Porque creemos Que también Esta tiene que ser La oportunidad Para que la Institucionalidad Funcione Y el instituto Es el órgano Garante de la ley Una ley Que tenemos ahí Que no fue fácil Tenerla Que se ha tratado De debilitar En algunos momentos Y esperamos Nosotros Que todas las Instituciones Obligadas En base A estándares Que se construyeron De acuerdo A prácticas Internacionales De datos abiertos Pueda eso Contribuir Para poder Tener la información Adecuada En el órgano Del Estado Que debe ser El custodio De esa información Y estar Vigilando Tanto el Consejo Nacional De la corrupción Como el resto De la sociedad Civil Y de esa forma Entonces Garantizar Que los recursos De nuestro pueblo Se usen De manera Eficiente Todos tenemos Que contribuir Renato Todos tenemos Que poner En nuestra parte Para que juntos Podamos enfrentar Esta situación El jueves El de la conferencia Episcopal Todas las transacciones Que se han hecho Y que se deduzcan Responsabilidades A privados A públicos Si se han cometido Ilícitos Así lo decía Pedro De aquí para atrás Dice Que se hagan Las auditorías Correspondientes Y planteaba De aquí para adelante Que Marco Bográn Que cualquier otro Funcionario Sean transparentes Al momento De licitar Que con tres días De anticipación Digan Vamos a comprar Tantas mascarillas Y a buscar El precio Más razonable Y más barato Para Honduras En la misma línea De pensamiento Está Carlos O Carlos Hernández Así es Carlos Hernández Así que en función De lo que haya escuchado Le pasamos a usted Marco Bográn Director de Invest Gracias Renato Buenos días A todo el pueblo hondureño Buenos días A todos los Los panelistas Creo que Las palabras De Carlos Son muy importantes Hay varias guerras En el mundo Hay una guerra Que es la más triste En mi opinión Que se está dando Entre Nosotros mismos Los diferentes sectores De Las sociedades Del mundo Es decir Sector privado Sociedad civil Trabajadores Veedores Medios En lugar De unirnos En una guerra Contra la pandemia Hemos optado Por Desunirnos En una guerra Entre nosotros Y cuando yo le hice El llamado A usted Que nos ayudara En su programa A unir Esfuerzos Era precisamente Para que lo hiciéramos En la guerra Contra El Coronavirus Primer Primer punto Si vamos Y vuelvo A ese primer punto De nuevo Si vamos A estar En varias guerras No vamos A ganar Tenemos que unirnos En una sola Y es contra El virus Segundo punto Yo comprendo Yo comprendo Muy bien El rol De los Veedores Sé Cuál es El objetivo Del CNA Estoy muy claro Del objetivo De ASJ Estoy muy Muy claro De lo que Los empresarios Nos están Pidiendo A aquellos Servidores públicos Que estamos Al frente De esta De esta pandemia Pero lo que Les quiero Plantear Es que En tema De compras Y contrataciones No estamos En tiempos Normales Entonces Aunque aprecio Muchísimo Los consejos De Pedro Y no solo Los aprecio Sino que Los tomo en cuenta Para que Estructuremos Un esquema Como el que Él está planteando Lo que quiero Decirle Renato Es que Llevamos Un mes Desde que La pandemia Llegó a Honduras Un poquito Más de un mes Llegamos un mes Y diez días Más El nueve De marzo Fue El paciente Cero En esos Cuarenta días El estado Hondureño Optó Por Hacer uso De las medidas Legales Que su estructura Jurídica Le permiten ¿Qué es eso? Que pasó De En tiempos Normales Licitar Y concursar El suministro De obra Bienes Y servicios A un esquema De contratación Directa Porque la emergencia Así Lo exige Y por qué Digo que la emergencia Lo exige Porque como Sus panelistas Anteriores Lo plantearon Mi estimada Amiga Elsa Y también El doctor Sierra Lo plantearon Las cifras Que vamos a ver En unos pocos días Tanto de contagiados Como también De número de fallecidos Van a ser Absolutamente Inéditas Y apocalípticas Para efectos nuestros Entonces ¿Qué implica eso? Que el Estado Tiene que moverse Con la velocidad Que nunca lo ha hecho En el pasado A adquirir Todos los bienes Obras Y servicios Posibles Para enfrentar La pandemia Lo decía La doctora Palau Que hemos adquirido 250 mil Pruebas PCR Tiempo real No estoy En su programa Hoy Y usted lo dijo Muy bien Renato De manera física O presencial Precisamente Porque estamos En negociaciones Con la empresa Coreana Que nos vendió Los 250 mil Pruebas COVID-19 Para Adquirir Los kits De extracción Que necesitamos Como también El resto De los insumos Y bienes Que se necesitan En el laboratorio Para poder Practicar esas pruebas ¿Por qué las pruebas Son tan importantes? Lo dijo la doctora Porque esa es la manera De Focalizar El virus Saber Dónde están Los espacios De mayor contaminación Hacer el cerco Epidemiológico Y con eso Ir poco a poco Abriendo la economía Porque también Esta es la otra guerra Que tenemos La pandemia Contra la economía Si no abrimos Válvulas de escape A la economía Como muy bien Lo dijeron Los compañeros Que están hoy En su programa Honduras No va a soportar esto Honduras No tiene la capacidad Como los países ricos Para estar Tres Cuatro Cinco Seis O doce meses En confinamiento Imposible Simplemente Imposible Es más Desde el gobierno Lo sabemos muy bien Que no tenemos Ni siquiera Quince o veinte días Más Para estar En este tipo De confinamiento Si no Abrimos Algunas válvulas De escape El sector Agroalimentario Es primordial Estamos haciendo Los esfuerzos Y tenemos Toda una estrategia Que mi oficina También está involucrada En esa En esa Estrategia El sector De la construcción Especialmente Infraestructura Vial Pero además Vivienda También es otro Sector Que tenemos Que abrir Para generar Empleo Y el mismo Sector Salud Tenemos que También invertir Fuertemente En ese sector Generando empleo También Es decir Con medidas Anticíclicas Frente a La recesión Y Muy Muy probable De presión Económica Que vamos a ver En unos pocos meses ¿Por qué invertir En el sector salud? Porque Renato Como le dirán Los panelistas médicos Muy probablemente Esta pandemia Es una de varias Tendremos otras El El COVID-19 Es un primer virus Pero lo que nos Está diciendo El mundo Lo que nos Está diciendo El planeta Es que probablemente Vamos a tener Que enfrentar esto Por mucho tiempo Más Y otros Virus Vendrán Y tendremos que Confortarlos también Marcos Marco Voy a Voy a interrumpirlo Porque sabe Tengo que manejar El tiempo Esa es la función De los moderadores Yo lo que le he entendido A usted Lo que le he entendido Es que la La emergencia Impide Aplicar Al Algunos métodos De transparencia Que son normales Cuando no hay Emergencias Yo Lo que Te compra Colijo En compras Estamos hablando De compras Lo que Colijo De lo que usted Dice Es que Hay que Depositar Plenamente La confianza En Las Relaciones Comerciales Que ustedes Como funcionarios Hacen para adquirir Insumos Por la emergencia Pero lo interrumpo Renato No impide Transparencia No impide Transparencia Me lo va a decir Como Me lo va a decir Como Inmediatamente Después de la pausa Comercial Porque tengo que estar También con el tiempo Y la pausa Comercial Vamos a la pausa Como Como hacer Transparencia En este momento Donde hay una Emergencia Nacional Donde Marco Bograno Dice Se suprimen Ciertos Mecanismos Para darle Celeridad A las compras Ese es el puntito Clave Y que conste Marco Yo creo que aquí Nadie de los que Está aquí Está Por sacarle Provecho Político A esto O contra una Administración Contra un Presidente Yo creo que Todo lo que se ha Dicho hasta el momento Es tratando De que en medio De la pandemia Haya Transparencia Porque ese es uno De los pecados Capitales Históricos Del país Vamos a la pausa Y retornamos Continuamos con Frente a frente Gracias a Cardioaspirina Por los que Más ama Cuídese con Cardioaspirina Me dice el abogado Yair Mesa Que no hay Policías Con Con esta cepa Con coronavirus ¿Abogado Yair Mesa? Sí, muy Buenos días No, no, no Es Es el vocero De la Secretaría De Seguridad Yair Mesa El comisionado Yair Mesa No es el abogado Yair Mesa Ya me extrañaba A mí Decía El abogado Que tiene que ver En esto No Es el Comisionado De policía Yair Mesa Brevemente Comisionado Dígame Sí, muy Buenos días Renato Álvarez La Policía Nacional Pues a pesar De que estamos En la primera Línea En la lucha Contra el COVID Hay 10 casos De policías Sospechosos Que fueron Remitidos Para exámenes En estos momentos Los exámenes Certifican Que los 10 Han salido Negativos Queremos Certificar Que no hay Ningún Caso Positivo Hasta este Momento En la Institución Policial ¿Verdad? Eso es lo que Queríamos aclarar Ya que Mencionaron Que habían Algunos Elementos De nuestra Institución Que habían Salido Positivos Bueno El abogado Yair Mesa El comisionado Yair Mesa Que no hay Casos Dice Bueno Señor Comisionado Las cifras Que compartimos Son directamente De la base De datos Del laboratorio De virología De la Secretaría De Salud Donde se Identifican O sea En el grado De ocupación Se identifican Ya sea Policías O militares No tenemos Más detalles De que ramas Etcétera A lo que nos Mencionamos Es que de las Pruebas que hicieron A este sector Uniformado Casi 43% De ellos Positivos ¿Y ellos Tienen acceso A esa información Oficial Yair? Bueno Nos gustaría Que nos compartieran Por el grado De responsabilidad También Con los demás Miembros Porque hasta este Momento Certificamos Que de la misma Secretaría De salud Se han notificado Negativa A las 10 pruebas Que está Contribuyendo A la gobernanza Y a la seguridad En el país Y que está expuesto Constantemente O sea El énfasis Es más bien La protección Habrá que Contrastar Toda esta Información Para salir De dudas Muchas gracias Comisionado Yair Mesa A la orden El decir El decir La verdad El denunciar Casos de corrupción El decir Que las cosas No son correctas No son guerras Que se generan Sino que son Parte de la transparencia Que debe de existir En el país El CNA Si algo tiene Que es una institución Sumamente responsable Si ustedes se fijan CNA Hasta antes De la semana pasada No se había pronunciado Porque estaba trabajando En informes Estaba trabajando En una documentación CNA Ha exigido Transparencia A todas las instituciones Esto no solamente Es únicamente Para Inves Es para Copeco Es para la Secretaría De salud En una primera parte Se identificó Irregularidades En la Secretaría De salud Me llama la atención Que esos empresarios Esas personas Vinculadas a esos Actos de corrupción Se comunican Con el licenciado Carlos Y no con el CNA Para desvirtuar Estas versiones Vea que el CNA En el caso De investigación En el informe Investigó estrictamente El mismo periodo De tiempo Compraron Tanto la Corte Suprema de Justicia Como la Secretaría De salud Mascarillas Compraron mascarillas Y guantes descartables ¿Cuántos guantes Descartables Compró la Secretaría De salud? Dos millones Noventa y cuatro mil Guantes descartables Sin embargo La Corte Suprema De Justicia Adquirió aproximadamente Sesenta mil Guantes descartables Y vea usted Que le vendieron Mucho más caro A la Secretaría De salud A pesar de haber Comprado Dos millones Noventa y cuatro mil Guantes descartables Que a la Corte Suprema De justicia Y es que acá Nosotros identificamos Una modalidad De corrupción Bastante peculiar Que es que La diferencia De precios Eran 90 centavos Y es aquí Donde los funcionarios Públicos dicen Pero es que Solo son 90 centavos Pero si usted calcula Este volumen Nos están robando En monedas Cuando al final De cuentas Esto va a sumar Mucho Yo discrepo Con la posición Cuando Inves dice Mire es que No hay vendedores La semana pasada Nosotros participamos En un proceso De licitación En el hospital Escuela En donde Actualmente El hospital Escuela Está comprando Mascarillas N95 Bajo las mismas Características Y fíjese que Hay empresas Que se las han ofertado A 100 lempiras Al hospital Escuela Y el hospital Escuela En algunos casos Ha declarado De cierta La licitación Porque todavía Los ve caros Entonces vea usted Cuando es Querer hacer bien Las cosas Yo no estoy diciendo Que Inves las está Haciendo mal El detalle está Que no sigue Procesos No estamos exigiendo Que se cumplan Los periodos De tiempo De la ley De contratación Del estado Pero que si Se cumplan Los parámetros De transparencia Descarto las tesis De que Todo se vende caro Fíjese que El seguro social Ha adquirido Algunas de estas A 70 lempiras Ahora hay una emergencia Dentro de los procesos Entonces Como es posible Que algunas si pueden Y como es posible Que hay otras instituciones Que se están yendo De manera internacional O a otras empresas De la cual no es correcta Yo quiero mencionar También Hay procesos Que no se están realizando De manera correcta Si bien es cierto Eso no es transparencia Lo vamos a seguir diciendo Cuando hijos De altos funcionarios Están acaparando Negocios Dentro de diferentes Instituciones Hoy en esta emergencia Donde amigos De funcionarios públicos Que están dirigiendo Instituciones Se están consiguiendo Contratos Empresas que se dedican A temas de limpieza Pero venden Refrigeradoras Venden cafeteras Venden televisores ¿Cómo eso es posible? Yo algo estoy muy de acuerdo Con lo que dice Pedro Barquero No es posible Que a estas alturas Salgan comerciantes Vendiendo cosas Que nunca han vendido En su vida Entonces ¿Por qué no verificar eso? ¿Por qué no decir la verdad? De que los procesos De licitación De contratación No son los más idóneos Que se están realizando Nosotros estamos En toda la disposición Pero sepan un detalle Que CNA siempre va a decir Las cosas cuando no están correctas Porque los procesos De veeduría Que realiza CNA No son los mismos Que realizan otras instituciones Que solamente Hacen acompañamiento Y validación CNA realiza Procesos de veeduría Activa Y cuando algo está malo Dice Si usted sigue de aquí Para allá Yo no lo puedo acompañar Porque está malo Y por eso es que A CNA no lo quieren Porque nosotros Decimos la verdad Tal y como es Nosotros somos Bastante lineales Permisivos cuando se puede Pero respetuosos De la ley Porque al final de cuentas El pueblo hondureño Es el que pierde Todo esto Ustedes tienen verificación De que hijos De altos funcionarios Y amigos De altos funcionarios Están sirviendo En este momento De proveedores Están participando En compras Para vendérselo Al estado Es correcto Funcionarios que incluso Tienen que ver Con temas de transparencia Con temas de veeduría Tenemos todo este respaldo Y en los próximos informes CNA estará revelando Toda esta información Renato Hay un par de cosas Que me gustaría comentar Vamos a ver Ya se suma José Luis Moncada Ya va a tener la participación Sobre los mecanismos De transparencia Que está proponiendo Marco Bográn Adelante Pedro Sí, mira A ver Nuevamente De lo que pasó De aquí para atrás Es importante Sentar precedentes Es importante Hacer las investigaciones Y a estos abusivos Que disfrazados De empresarios Hay que castigarlos Con todo el peso De la ley Y hay que identificar Con quien hicieron Colusión Para hacer estos abusos De sobrevaloración Y hay que verificar Por ejemplo Si han cumplido En tiempo y forma Con lo que se comprometieron Vuelvo a traer el caso De la persona Que vendió Tres millones y medio De materiales Que tenía que entregar En diez días Que se vencieron ayer Si esa persona Si esa persona No entregó ayer Hay que castigarle El precio Severamente Por no haber cumplido Y encima Si entregó Pedro Ah ok Entonces Bueno esa era Una de las dudas Que tenía El otro tema Es la mejor manera De ver este tema Es con transparencia Y con meduría Y entre más personas Y más instituciones Se involucren En la meduría Mejor ¿Por qué? Porque entre más ojos Vigilen el proceso Más difícil va a ser Que se escape Algo mal hecho Entonces Si nosotros Hacemos público Todas las instituciones En tres días Vamos a comprar tal cosa En tres días Se reciben las cotizaciones Cuando se reciben Las cotizaciones Todo el mundo Las publica Y cuando se adjudica Todo el mundo Las publica Va a evitar Que unas instituciones Compren a un precio Y otros a otra Porque la misma sociedad Y muchas organizaciones De sociedad civil Van a estar pendientes De los procesos Y van a estar comparando Inmediatamente Se van a levantar Las alertas De esa manera Entonces El poner la información Aquí De manera pública Y transparente Nos va a ayudar A disminuir Las probabilidades De que hayan pícaros Pretendiendo meter goles Con sobrevaloraciones Totalmente de acuerdo Carlos ¿Tú querías participar? Sí No Sí Muchas organizaciones Y muchas personas Perdón Carlos Solamente decir Y un poco reacción A lo que decía Mire Yo creo que es el momento De hacer esfuerzos Complementarios O sea Aquí Todos Tenemos una intención De contribuir Con Honduras Y yo creo Que el sector privado Tiene una experiencia Que yo no puedo Sustituirla El CNA Tiene una experiencia Como organización De denuncia Y yo no puedo Sustituirla Yo tengo una experiencia En procesos Y acciones Y así hay otros sectores Hay que incorporarlos Todos Para Por un lado Hay que Y yo estoy de acuerdo Con lo que decía Pedro Si han habido Acciones Hay que denunciar Hay que denunciarlas Si por ejemplo El CNA Tiene estos datos Ya comprobados De altos funcionarios Que son proveedores Hay que decirlo Y hay que decirlo Ya Y hay que ser implacable Y hay que unirnos Para que si es un funcionario Que depende del Congreso Nacional Pues el Congreso Nacional Reaccione O el Ejecutivo Porque Insisto Tenemos que generar Confianza Y tenemos que El Estado Tiene que mostrar Que está protegiendo Los recursos Así es que yo sí creo Que insisto Aquí tenemos que Unir esfuerzos Tenemos que ser implacables En contra de la corrupción Y tenemos que Asegurarnos Ser transparentes Y termino diciendo Si se puede ser transparentes Con procesos de compra directo Es más complejo Y la historia nos dice Que son más vulnerables A la corrupción Pero creo yo Que con los ojos de todos Y con la participación Y el apoyo Podemos lograr Ser transparentes En las contrataciones directas Marcos Y después se interviene José Luis Moncada Y yo Yo quiero hacer una consulta También porque me imagino Que esto Esto lo pueden marcar Dentro de la transparencia Los médicos expertos aquí ¿Cómo evalúan el trabajo De la Secretaría de Salud? Yo creo que es Es fundamental En este momento Abrirnos todos ¿Cuánto porcentaje De las recomendaciones Que hacen Estas plataformas Con médicos expertos Se está atendiendo La Secretaría de Salud? ¿Cómo evalúan El trabajo De la Secretaría de Salud? Pero antes voy Con Marco Bográn Dice Carlos Hernández Que se puede Ser transparente En medio De la emergencia Suprimiendo Algunos de los mecanismos Que se aplican En tiempos normales ¿Qué es lo que propone Marco Bográn? Absolutamente Renato Es que Estamos confundiendo Dos términos Que es absolutamente Importante Separar ¿Qué es transparencia? Transparencia Es dar a conocer Todo lo que se está haciendo Es decir Divulgar Toda la información En tiempo real Para que la ciudadanía La pueda ver Y que haga Sus Evaluaciones Del caso La ciudadanía Me refiero A todos Vendedores sociales Como también El ciudadano Común y corriente Como también Los empresarios Como también Todos los demás sectores Eso es transparencia Es divulgar La información No debe haber Opacidad No se debe Ocultar Absolutamente nada Y mi oficina Es la primera En ese sentido No tenemos Nada escondido No lo hemos tenido Escondido Ni antes de la pandemia Ni durante la pandemia Y no lo vamos a hacer Después de la pandemia Todo va a estar abierto Para el público Y Carlos Hernández Que me conoce Como ya dijo él Tenemos muchos años De trabajar juntos Sabe que esa Esa es la mística Y además Está en el ADN De nuestra oficina Ahora La competencia Que es a lo que Pedro se está refiriendo Es un tema Muy separado En tiempos de crisis Querer generar Licitaciones Es decir Poner A los proveedores A competir Por precios En tiempos de crisis Como esta Que es inédita Repito No Probablemente va a ser No probablemente Muy seguramente Es La crisis más grande De esta generación No volveremos a ver Una emergencia Como esta Y es la emergencia Más grande De los últimos 100 años En tiempos de emergencia La ley Faculta A las entidades Del sector público Para proceder A los procedimientos De contratación directa Que no implica Falta de transparencia Aún la contratación directa Se puede hacer Abierta Para que la ciudadanía La pueda ver Lo que implica Es que Uno no puede Poner a los competidores A Perdón Los proveedores A competir Porque el tiempo No se lo permite Ahora bien Estoy completamente De acuerdo con Pedro No podemos permitir Sobrevaloraciones A mí me hubiera encantado Tener la oportunidad De traer a todos Los potenciales proveedores A Ofrecernos mascarillas En el momento Oportuno Pero Aquí le tiro la pelota Al sector privado Y se lo digo a Pedro Con mucho cariño Y respeto Porque es amigo Los sendos Decretos Que han salido Publicados En la Gaceta Y que yo sé Que la Cámara De Comercio De Cortés Lee la Gaceta De manera Minuciosa Los sendos Decretos Han establecido Quienes son Los compradores Del estado Que en este momento Están haciendo Frente a la pandemia Con mucha honra Lo digo Mi oficina Es una de ellas Segundo La Secretaría De Salud Y tercero Copeco Sabiendo Los empresarios Que estas tres Instituciones Teníamos que salir Al mercado Y tenemos que salir Al mercado Como lo estamos Haciendo en este momento A adquirir Obras Bienes y servicios Para enfrentar La pandemia Todos los empresarios Pudieron haber llegado A nuestras oficinas Con las cotizaciones En manos A decirnos Miren Señores Esto es lo que ofrecemos Pero Pedro Te quiero decir De San Pedro Sula De los empresarios De la Cámara De Comercio De Cortés Nadie se acercó A nuestras oficinas Cuando estábamos Comprando esas mascarillas A las que Estás haciendo referencia Entonces ¿Cómo nos damos cuenta A nosotros Que en el mercado Existen esas opciones? Si publicamos En la Gaceta Que es el medio Oficial De publicación Y divulgación Y nadie se nos acercó De estos empresarios Que hoy dicen Que pudieron haber traído Muchos mejores precios En mejores tiempos Pero no lo hicieron Entonces En medio De una pandemia Lastimosamente Yo no O mejor dicho Los compradores públicos No podemos ponernos A pelear Con proveedores O con cualquier otro proveedor Estamos obligados A salir A comprar Lo que está disponible En el mercado Para que estemos listos Para el momento Y es que Carlos Hernández Se movilizó Vamos a ver Tenemos un minuto Y a todos los panelistas Gracias por aceptar Nuestras invitaciones Pero tengan cuidado Cuando se movilizan Ahí de sus aparatos De sus laptops Porque se escucha Todo lo que están haciendo ¿Verdad? Una recomendación respetuosa Terminemos por favor Marco Bográn Ya manera de resumen Con esto Por alusión Después Perdón Sí Adelante Marco Repetía Voy a repetir Lastimosamente En medio de una pandemia En medio de una emergencia Nosotros Los compradores públicos No podemos salir A buscar A los proveedores No podemos salir A decirles Miren Tráiganme Sus postillaciones En la Gaceta Salió publicado Quienes eran Los compradores Del Estado Que estábamos Habilitados Para hacerle frente A la emergencia E invitamos Por medio De las publicaciones De los diversos Decretos en la Gaceta A que todos Vivieran a ofrecernos Pero no lo hicieron En el momento oportuno Entonces Tenemos que tratar Con el mercado Con lo que tenemos Disponible En ese momento Porque de lo contrario Vamos a hacer fila Atrás de otros países Que están Con la misma emergencia Que nosotros Y nos vamos a quedar Sin los insumos Vamos a ver Claro que yo entiendo Entiendo muy bien Que hayan precios Diferenciados Entiendo muy bien Que los empresarios Siempre busquen La ganancia Eso es lastimoso Y ni modo No hay nada que hacer Tenemos que hacerle frente A esa realidad Pedro Así brevemente Sí Mira a ver Lo que se publicó En la Gaceta Es una información Bien general Bien genérica Lo que se necesita Que se publique Es el detalle De qué es lo que Se va a comprar Y cuándo se va a comprar Que eso no estaba En la Gaceta Por eso es que La persona no llegó Si se hubiera publicado En redes sociales En medios de comunicación Y por todos lados Hey señores Voy a comprar Dos millones de mascarillas Tal día Necesito Y hubieran llegado Cienes de cotizaciones Porque aquí en San Pedro Sula Habemos cienes Perdón Miles de comerciantes Pero el tema es Dar a conocer La información Cuando se va a comprar Cuando se van a recibir Las cotizaciones Y de forma masiva De forma tal Que después la gente No pueda decir De que no se dio cuenta Pero en una Gaceta Con una información Muy general Eso no te da Suficiente información Para cotizar Ahí lo único que decía La Gaceta es Fulano, Sultano y Vengano Son las organizaciones Encargadas de comprar Para esta emergencia Entonces Pero Solo déjame terminar En la Gaceta No se publica Cuando se va a comprar Las cantidades Que se van a comprar Los detalles técnicos De lo que se va a comprar Etcétera Etcétera Entonces Lo que yo te sugiero Es que De aquí para atrás Nuevamente Auditorías Para deducir responsabilidades Y esos que tú llamas Empresarios No son empresarios Esos son delincuentes Con empresas de maletín Que se dedican A otras cosas Que te vendieron Sobrevalorados Y a esos hay que castigarlos Y hay que investigar Si no están en colusión Con alguien más Y de aquí en adelante Hagamos Pero por lo menos Con mi oficina No Pedro Por eso es muy importante Porque Son lecciones De aquí en adelante Hay que aprender De esas lecciones Y corregir Entonces Hagamos todo público Te comento algo Solo a modo de ejemplo Como en la Cámara de Comercio Industrias de Cortés Ya no podemos tener reuniones Y nosotros somos bien delicados Con el tema de comunicar A nuestros agremiados Ahora hacemos Facebook Live Tres Facebook Live A la semana Transmitiendo todo lo que nosotros Hacemos para que nuestros agremiados Estén enterados Y el pueblo en general Igual ustedes Tienen que buscar El mecanismo De masificar La información Y que todo el mundo Se dé cuenta Qué van a comprar Y cuándo van a comprar Para que reciban Muchas opciones De cotizaciones Y puedan tomar Mejores decisiones No es esto Marco Como un ataque personal Porque no lo es Esto es Simplemente Una recomendación Para poder mejorar Porque al final de cuentas A todos nos conviene Que estos procesos mejoren Todo es perfectible Marco Si vos entras hoy A mi empresa Te garantizo Que vas a encontrar cosas Que me vas a decir Cómo mejorar Y yo con gusto Las voy a tomar en cuenta Porque uno siempre Tiene que estar aprendiendo Y mejorando Gracias Vamos a ver Qué aporta José Luis Moncada Muy buenos días Muy buenos días A sus invitados En especial A la doctora Elza Paló Que le guardo Mucho aprecio Por su capacidad Y experiencia Que ha dado Un panorama Completo Pero preocupante Yo creo que Todos están Hablando Un tema De confianza Y de dignidad Yo creo que La confianza De dignidad Debe ser A todos los sectores Aunque parece Que nos preocupa Mucho Que tengamos confianza En el gobierno Y es cierto Pero la confianza Va para todas Las instituciones El sector privado Todas las organizaciones Civiles De un día Que hay Lastimosamente Venimos arrastrando Una desconfianza Que es otro término Desde antes Que no nos hace Superar En un momento De crisis Una situación Que De causar En mejor forma La corrupción Está ganando COVID En este momento En tema de discusión Entonces Es preocupante Que estemos en eso Yo creo que El decreto 33 En su artículo 29 Y 30 Cuando yo lo leí Dije que aquí Va a haber problema Porque el Congreso De la República Propuesta al Ejecutivo Dio una libertad Abierta De compras directas Pudiendo establecer Algunos mecanismos De control O fortaleciendo Las compras directas Con comités O juntos Por compra O lo que pueda pasar En breve Que yo creo que va A ser una solución Es que El decreto Es que Los terceros Internacionales A ejercer un papel De las compras Que el Estado Tenga Con mayor experiencia Ubicando Identificando Provedores Calificados Con precios Justos y Rezonables Donde los Provedores Van a tener Confianza En lo que se está haciendo En este momento Si no adelantamos A un cambio De los procesos De compra Vamos a seguir En estas guerras Como dice Marco Que realmente Lo único que hacen Es atrasar Que avancemos En el tema Para que tengamos Una solución De una reactivación Del sector económico Más rápido Como ya lo están Haciendo los países Vecinos Y donde La crisis Va a ser peor Para Honduras Usted está proponiendo Usted está proponiendo Usted está proponiendo Usted está proponiendo Una reforma ¿A qué decreto? El decreto El decreto El artículo 29 y 30 Es el que autoriza Las compras Directas A cuatro instituciones Del Estado Yo creo Que debemos De pasar A unas compras Directas Por otros Organismos Internacionales Que tienen experiencia En el tema Que creo que Ya han ofrecido Su concurso Y no me quiero adelantar Pero creo que En esta semana Vamos a tener Noticias positivas Que nos va a quitar Ese tema de la agenda Esa preocupación Y nos podemos Enfocar En otros temas Que son directamente Cómo podemos reactivar La economía Del país Y cómo apoyamos Realmente al sector Salud Porque realmente Hay muchas deficiencias Ok La política De Puerto Cortés De tener Tres infectados Que van a una Situación crítica Y que no tienen Un solo ventilador Y así pueden Haber muchos departamentos Esa debería ser Nuestra preocupación En este momento Vamos a ver Un minuto Carlos Carlos Hernández Es el que pide La palabra Perdón Me fui a servir Café Y por eso Me tuve que salir Pero tal vez Decir un poco aquí Que yo creo que Uno es darnos cuenta Que si podemos Si se pueden hacer Compras directas De manera transparente Obviamente Es mucho más complejo No podemos desconocer eso Pero yo creo Que si es posible Hay recomendaciones Que ya Pedro está dando Nosotros estamos planteando Y esperamos esta semana Poder salir Con un informe Y dos Creo que la comparación Entre los compradores Diversos Particularmente Hemos estado Haciendo boedurías Por ejemplo A un fideicomiso Que es el que compra A donde compra La Secretaría de Salud Que es administrado Por un banco Ellos están haciendo Compras de estos mismos Insumos también Quizás hay prácticas Ahí que pueden Apoyar a lo que Está haciendo Copeco Copeco ya lo decía Y eso sí Particularmente Es una preocupación Es una institución Que particularmente Creemos que tiene Debilidades Ya lo decía El ministro La mayoría De su personal No es con empleados Permanentes Son empleados Por contrato Esto puede hacer Que sean mucho Más vulnerables A fallar Y hacer acciones Que no son las adecuadas Ahí hay que fortalecer Ojalá el CNA Que ya está haciendo Un trabajo Con Copeco Pueda colaborar Para que esto sea posible Así es que La premisa es Si se puede Yo creo que Es posible Hay buenas prácticas Internacionales Que en este momento Es la gran ventaja Miren Nosotros estamos haciendo Una trazabilidad De las cosas Que está comprando Honduras Con toda la región Y no nos está Siendo tan difícil Porque toda la región Está comprando Mascarillas Está comprando lo mismo Entonces ahí podemos ver Y los proveedores También Muchos de ellos Están en los mismos lugares Eso también Nos permite Hacer comparaciones Y ver La capacidad De negociación Que están teniendo Nuestros funcionarios Pero Creo que podemos Hacer esos esfuerzos Complementarios Hay que Investigar Lo que pasó De aquí para atrás Y a partir de este momento Buscar los mecanismos Para generar confianza Que yo creo Que eso es lo que Necesitamos Para que la ciudadanía Pueda confiar Que se están haciendo Un uso adecuado Muy bien Yo creo que le tocará El turno más adelante A Marco Bográn Que nos diga Cuánta aceptación hay A estas sugerencias Que está recibiendo En este momento De parte de instituciones Respetables del país Pero sí Me gustaría Antes de la pausa Antes de la pausa Que la doctora Elsa Pablo Y el doctor Manuel Sierra Me hagan una valoración Dentro del respeto Y de la ética Porque yo los conozco A ustedes Del funcionamiento De la Secretaría De Salud Hasta este momento Yo diría Que la Secretaría Necesita Menos fragmentación Y más coordinación Y creo que Necesita prestar atención A criterios técnicos También ¿Por qué decimos esto? Teníamos más de un mes De estar recomendando Que en vista Que solo hay un Laboratorio Nacional De Virología Se pudiera trabajar En forma subrogada O de la forma Que consideraran convenientes Con los laboratorios Que tuvieran capacidad técnica De hacer esto Aunque no fueran del Estado Eso no había sido atendido Parece que tal vez Ya en esta semana Se haga Luego tenemos Más de un mes También de estar recomendando Pruebas Ya sea PCR Pruebas rápidas En los lugares De mayor cantidad De casos A grupos poblacionales Con mayor riesgo Tampoco ha podido Ser atendido Esto Y son recomendaciones Que lo que pretenden Es mejorar El conocimiento Para poder tomar Decisiones Basadas en evidencia Por otro lado Si nosotros Vemos que muchas veces Cuando les planteamos Creemos que es importante Hacer esto O aquello Nos dicen que sí Pero a la hora Y la hora No se hace Entonces Creo que eso Es necesario Corregirlo Porque al final De cuentas Las recomendaciones Basadas en evidencia Solo pretenden Mejorar La situación De la pandemia ¿Usted comparte Las valoraciones De la doctora Palov Doctor Sierra? Por supuesto Y tal vez Para no ser redundante Estuvimos hace como 45 días En el programa Que hubo TV Con Juan Carlos Sierra Y el viceministro De salud Y en esos momentos Diez días antes De que se diera El primer caso De coronavirus Yo le vertí La opinión De que Yo pensaba Que el virus Ya estaba circulando En el país Que se estaba incubando Que había mucho énfasis En Tegucigalpa Y que mi punto de vista Es que iba a entrar Por la costa norte Realmente El epicentro Está en estos momentos En la costa norte No hay duda De que el virus A pesar de que El primer caso Fue acá No hay duda De que De que la epidemia Entró Y penetró En la población Y se está incubando Con mayor intensidad En la costa norte Del país Y el otro punto Que hemos hecho Mucho énfasis En la vigilancia Epidemiológica Que creo Que la Secretaría De salud No ha cambiado Todavía el chip De cambiar De una vigilancia Tradicional Basada en fichas Epidemiológicas Que se llenan O se mal llenan Después se digitan Etcétera Nosotros le hemos Ofrecido Una vigilancia Virtual En una aplicación Telefónica En la cual Pueden tener Un acceso Y pueden tener Las bases de datos En tiempo real Luego Le pedimos A la señora Ministra Que ordenara A todo su personal En todas las unidades De salud Tanto del seguro Social Como la Secretaría Para que a través De una aplicación Telefónica También Se vigilaran Cualquier caso De sintomatología Respiratoria En el 100% Del territorio Nacional Cualquier paciente Ingresado En cualquier hospital Por sintomatología Respiratoria Y cualquier fallecimiento En el país Porque eso Nos permite Tener una vigilancia O sea Lo importante Para esta epidemia Es tener datos En tiempo real Eso es lo que ayuda A la toma De decisiones estratégicas Muchas gracias Doctor Sierra En una o dos palabras Entonces La valoración Para la Secretaría De salud Porque esto contribuye A mejorar las cosas La valoración Es que Necesita Actualizar La vigilancia Activa Necesita hacer Más pruebas De PCR O más pruebas Rápidas Necesitamos Conocer realmente Cuál es la situación De todo el país Especialmente Los grupos De alto riesgo Tiene que haber Un trabajo Mancomunado En este momento Con los diversos sectores Tiene que mejorar La coordinación A lo interno De la Secretaría Y con los demás Instituciones Y tiene que haber Menos fragmentación Menos fragmentación Está pendiente La respuesta De don Marco Bográn De INSEP Ante las propuestas De INVESP Perdón Ante las propuestas Que ha habido De organizaciones Como la Cámara De Comercio ASJ CNA Las reflexiones Del expresidente De la Cámara De la Comisión De Banca y Seguro José Luis Moncada De reorganizar Ese decreto O de reformarlo Porque es muy liberal Y se puede prestar A la corrupción Pero antes La pausa comercial Es increíble Como está el mundo Gracias al ingeniero Rubén Sorto Que se mantiene pendiente Y monitoreando Segundo a segundo Todo lo que pasa En el mundo El precio del petróleo Se acaba de desplomar A 10 dólares El barril Que es una ventaja Para nosotros 10 dólares El barril El precio del petróleo Está en comunicación Con Frente a Frente Ya en la recta final Hay respuestas pendientes Y valoraciones finales La Secretaria de Salud Alba Consuelo Flores Adelante Ministra Muy buenos días Renato Y a los distinguidos Panelistas Que le acompañan En su set Yo quisiera Primero Por alusión A las recomendaciones Del equipo técnico De especialistas Que la Secretaría De Salud Tiene Primero Agradecer Ese gran apoyo Que ellos Han estado Brindando Prácticamente Desde el inicio De la emergencia En Honduras Sobre todo Con los protocolos De tratamiento De pacientes críticos Que precisamente De parte de ellos Ha surgido Todo este estudio Y que ya Nuestros Equipos Médicos También están Poniéndolo En práctica Lo mismo La sugerencia Para el tratamiento Con plasma Que también Viene como una Sugerencia De este equipo técnico Con relación Con relación A las A las Pruebas Rápidas Pues También sabemos Que hay una Recomendación De este equipo Y que estamos Esperando A ver el resultado De la práctica Que ha tenido El seguro social Y luego Y luego la aprobación Del ARSA Porque la Secretaría De Salud También se sujeta A una regulación De esta naturaleza Toda esta semana Con el presidente De la república Hemos estado Haciendo un gran esfuerzo Para encontrar Todos los insumos Y reactivos Y poder reactivar Los laboratorios De centralizarlos A San Pedro Sula Y a otros lugares Y con el tema De los laboratorios Privados Definitivamente Ellos no han tenido Los reactivos Los insumos Y todo lo necesario Para podernos apoyar Ya a partir Del fin de semana De la semana Esta semana pasada Estamos obteniendo El apoyo De dos laboratorios Privados Siempre con el método PCR Y luego Probablemente Esta otra semana Se incorporen dos Yo de manera especial Quiero hacer Un gran agradecimiento A todo este equipo técnico Que ha estado trabajando Día y noche Sobre todo En esta plataforma Que nos está proporcionando Muchos insumos Para acercarnos Al problema Que tenemos Y que es a través De esta plataforma Ahorita que estamos Llegando a orientar A una cantidad De pacientes Son miles diarios Tenemos un equipo médico Respondiendo A todas estas llamadas De nuevo Mi agradecimiento Creo que han sido Un brazo derecho Para la secretaría En muchos aspectos Ellos saben Que hay mucho Tema Hay mucho Que hacer En esa secretaría Definitivamente Pero Renato También quisiera Enfocarme Un poco Al tema De las compras Yo quiero Hacer énfasis En esto La secretaría De salud No ha recibido Ninguna inyección Presupostaria Para ejecutar Procesos de compra Los procesos De compra Que la secretaría De salud Los hace A través De una Y con una Administración De un Fideicomiso A través del Banco De occidente De honduras Un banco Reconocido Con Providad Ética Y moral Y el cual Internamente Desarrollan Procesos Que están Garantizados Tienen Tienen Veruría De ASJ Por cierto Y es con ellos Que nosotros Hemos realizado Únicamente Cuatro Compras La secretaría De salud Hizo una Compra directa Creo que De 500 Mascarillas Y es lo único Que tenemos Registrado Y para lo cual Nosotros vamos A hacer un Proceso De rendición De cuentas Pero La secretaría De salud No está Inyectada A pesar De que El decreto Dice que Estamos facultados Para hacer Compras Pero nosotros Hemos determinado Que las compras Se realicen A través De este Mecanismo O a través De Inves Por la facilidad Ellos tienen Un equipo Muy competente En todo Este proceso Les Acompaña Una experiencia De años Para hacer Estos procesos Y por eso Dijimos Que todas Las compras De la secretaría Deberían ser A través De este Fideicomismo O a través De Inves En ese sentido Quiero decirle Que solo son Tres Cuatro Compras En las que La secretaría Ha hecho En este mes De abril Se van a Se van a Registrar Una Una serie De procesos De entrega Ya de Materiales De insumos De equipo Siempre A través Del fideicomiso Y por eso Y por eso Su servidora Ha girado Instrucciones Para que a partir De la fecha Todo el presupuesto De la secretaría Ya sea Para el pago De recursos Humanos Para todo Lo que tiene Que ver Con el proceso Administrativo Se integre De inmediato Y he hablado Con Los directores De todas Estas instituciones Se integre De inmediato El CNA ASJ Que quiera Lo no Siempre Nos ha estado Acompañando Lo mismo He pedido Al Abogado Juan José Pinera Del Tribunal Superior De cuentas Ahora que hoy Tienen posibilidad De hacernos Una auditoría Concurrente Para que ellos A partir de la fecha Estén integrados De manera Permanente Dentro de la secretaría Para poder vigilar Todo proceso Y la Población Puede estar tranquila Nosotros entendemos Que han habido Procesos Que a lo mejor No han sido Correctos En tiempos anteriores Pero nuestra lucha Ha sido transparentar Internamente Ha estado costando Pero nuestra lucha Es permanente Por transparentar La gestión De la secretaría De salud En ese sentido Reitero Hasta el momento La secretaría De salud Solo ha ejecutado Cuatro órdenes De compra A través de este Pideicomiso Una que se hizo Directa De quinientas Mascarillas Por una emergencia Pero Lo demás Ha sido Nosotros vamos A trasladar Toda la información Al CNA Lo hemos trasladado Al Tribunal Superior De Cuentas Y hemos También entregado Todas las actas De recepción De insumos En cada uno De los hospitales Con la firma De los Gerentes De los almacenes Directores de hospitales Y por supuesto Pensamos Hacer Un proceso De revisión De cuentas Lo más pronto Posible Pero la instrucción Que tiene Gerencia Administrativa Es incorporar Estos entes Para que puedan Garantizar Y la población Pueda estar Más tranquila Muchas gracias Renato A usted Ministra de salud Fíjese que Bueno Agradecemos Lo que la ministra Dice Sin embargo Creo que hay Un comportamiento Típico En la función Pública Y especialmente En los funcionarios Públicos Parece que les dicen Que mediáticamente Hagan saber De que CNA Va a trabajar Con ellos Pero una vez Terminadas Estas comunicaciones Se olvidan De CNA Tratan de hacerlo Ver a través De los medios De comunicación CNA nos acompaña Nos va a acompañar Ahí estamos Estamos en la disposición Pero realmente No es cierto O sea Que el pueblo Hondureño Tenga El conocimiento Pleno De que finalmente No se quiere Incorporar a CNA Mediáticamente Dicen que lo van a hacer El detalle Está que CNA Está al lado De los intereses Del pueblo Respetando Los intereses Y los recursos Públicos Porque ese es Nuestro mandato Legal Y sobre todo Eso como personas Entonces me invito A que Diariamente Una, dos, tres Veces a la semana Hoy lo ha planteado Aquí la ministra Que nos diga Mañana Si ya dieron Los primeros pasos Para que ustedes También monitoreen Ahí las cuentas En la Secretaría El 18 de marzo Se le mandó Un oficio A ella Y una solicitud De información Y no la hemos Recibido todavía Bueno pues Manténganos informados Si lo que ha dicho En público La ministra Álvaro Consuelo Flores Se materializa ya En esta misma semana De eso se trata De eso se trata Vamos a la pausa Para escuchar ya Las valoraciones finales Breves de todos Nuestros invitados Marco Bográn Con usted Ya para Para concluir Una valoración rápida Porque estamos Sobre tiempo Ha escuchado Sugerencias Propuestas De todos los panelistas ¿Cuál es el compromiso? Porque este asunto Es de ser transparentes ¿Cuál es el compromiso Del gobierno Ya le planteaba A Pedro Barquero A partir de hoy Hagamos las cosas De manera diferente Moncada planteaba ahí Reformen ese decreto Porque es demasiado liberal Carlos decía Este Si se puede Ser transparente En medio de la emergencia Adelante con un minuto Don Marco Bográn De Invest Gracias Renato Quiero Enfatizar Hemos sido transparentes Mi oficina En medio de esta Terrible Pandemia En el sentido De que toda la información Está a la disposición Del Tribunal Superior De Cuentas Ha estado a la disposición Y Carlos lo sabe muy bien De ASJ Con quienes Recientemente Hemos suscrito Un convenio De veeduría Pero no implica Que la veeduría Inició cuando Suscribimos el convenio En efecto Desde mucho antes Ya le estábamos Pasando toda la información De igual manera Estamos totalmente abiertos Para que Y yo Yo mismo hice Esta invitación Y lo rete a usted Renato A que por favor Nos ayudara A convocar a las partes Para que Todos nos unamos En la guerra Contra El virus Y no en una guerra Entre sectores Así que Transparencia absoluta Ahora bien En tiempos de emergencia Vuelvo a insistir Estamos en tiempos De emergencia Emergencia global Y todos los países Del mundo Tienen que ser Han hecho Y están haciendo uso De las facultades Legales que tienen Para poder Contratar de manera Directa Las obras Bienes Y servicios Que se necesita Para enfrentar Esta terrible pandemia Este es el inicio Renato Como muy bien Lo dijo La doctora Elsa Palau Y el doctor Sierra Venimos empezando La crisis Nadie sabe Por cuánto tiempo Más vamos a estar Referentando esto Dios quiera Que sea corto El tiempo Pero No pareciera Que así va a ser Bueno Pero Siente Pedro Que Que hay compromiso De Parte de Inves Para Abrir ahí Sus Sus archivos Y ser lo más Transparente posible Queda esa Percepción O no Pedro Renato Antes yo te quiero Agradecer Por haber aceptado El reto En área del bien De Honduras Yo creo que esto Es lo que tenemos Que hacer Tenemos que Sumar Tenemos que Construir Y tenemos que Trabajar Todos los sectores Juntos Es importante Que Las diferentes Organizaciones Que están encargadas De la toma De decisiones En el país Sientan el apoyo De toda la sociedad Y obviamente Que ayudemos también Con estos temas De transparencia Yo estoy seguro Que Marco Va a ampliar Ese tema De transparencia En el portal De Inves Se pueden ver Las órdenes De compra Lo único Que estamos pidiendo Es que lo amplíe más Que no solo Se pongan las órdenes De compra Sino que se empiece Desde el mismo inicio De cuando se estén Pidiendo las cotizaciones Y no le estoy pidiendo Tampoco De que se tarde Tres meses O sea Uno puede hacer Las cosas rápido Pero con un poco Más de transparencia Y transparencia En el sentido De dar a conocer La información Eso nos va a ayudar A todos los hondureños A estar más tranquilos Y a tener la confianza De que los recursos Se están manejando bien Y por otro lado Tenemos que evitar Los monopolios En todo sentido No pueden haber Monopolios de compra Se le tiene que comprar A la mayor cantidad De personas posibles O se le tiene que cotizar A la mayor cantidad De personas posibles Y tampoco puede haber Monopolio En el manejo De la transparencia O de la veeduría social Debe haber Una veeduría social Amplia Que incluya Muchas personas Y muchas organizaciones Porque a la vista De mucha gente Y muchas organizaciones Es como va a funcionar Mejor el país Aquí estamos Para sumar Renato Y la idea es Contribuir con el país Con las organizaciones Que están encargadas De enfrentar este reto Y poderles apoyar Para que puedan ir mejorando Cada día Porque todo proceso Es perfecto Muchas gracias Me está apretando Muchas gracias Pedro Barquero Me apreta producción 20 segundos Carlos Hernández No Desde ASJ Estamos dispuestos A actuar con objetividad Con mucho tecnicismo Vamos a presentar Nuestros informes Todo va a ser público Y esperamos De esta forma Poder contribuir A enfrentar Este gran problema Muchas gracias Carlos Hernández Igual segundos 20 segundos Para José Luis Moncada Mire Renato Reitero La reforma Del decreto 33 En el artículo 19 Que le dio Esa facultad De compra directa Debe ser reformulada Buscar terceros Con mayor independencia Que le diría Y confianza Que pueda seguir En este proceso Buscar terceros Buscar auditorías Internacionales Dice José Luis Moncada Odir Fernández Bien CNA Acompañará Todo proceso Que vaya Dedicado a la transparencia Recordarle al pueblo Que ha hecho bastante En estos momentos Porque muchas órdenes De compra Se han anulado En algunas instituciones Porque la veeduría social Ha sido muy importante Continuemos haciendo Ese trabajo Porque depende De todos los hondureños Muchas gracias Voy a la última pausa Yo vengo a despedirme De los médicos Música 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 Música